¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de Signs of Noise, como siempre, para comentar que se acaecen en la música dura, en la escena dura, en el rock, en el metal. Esta semana, después de varias ediciones, creo que más de un mes, incluso dos, pues en formato clásico. Hoy con Ricard, con Yolanda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo es? Buenas tardes a todos. Recuperando... Sí, cuando lo vean, que esto es lo que tiene. Recuperando el formato clásico que entré con los invitados, yo creo que hace ya semanas y semanas que teníamos invitados semana tras semana. Y bueno, no será porque no lo intentemos cada semana, porque nos gusta tener invitados, pero bueno, no siempre es posible y no todo el mundo acepta. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y por cierto, que agradecemos mucho algunas sugerencias que nos van llegando a través de los comentarios, pero bueno, que sepáis que se intentan todas. Otra cosa es que cristalicen. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, hay cositas, hay cositas por comentar. Porque ha empezado... Bueno, al menos podríamos decir que oficialmente inaugurada la temporada festivalera, al menos en el estado. Por Europa ya ha habido alguno más que otro, que gracias a la tecnología podemos ir siguiendo a través de redes, no ya solo lo que... Bueno, fotos y demás. Incluso con streamings bastante notables. Y va a ser una tónica durante este verano. Para los que no pueden desplazarse, no quieren, o más perezosos. Pero aquí recientemente hemos tenido... Yo creo que hoy... Pues es justo que hablemos de ello, porque es algo que todo el mundo está un poquito pensando. Y ya que tenemos aquí Yolando, que lleva unos días un poquito ajetreados. Un poquito. Sí, sí. Que ha pasado unos días en el Z, se ha mojado, se ha ensuciado, ha pasado frío... Ha pasado de todo. ¿Qué tal ese Z? Sí, la verdad que... Bueno, supongo que vosotros estabais también al corriente de todo lo que ha ido sucediendo. Pero la verdad que fue un inicio atropellado, fatal, cancelado. Bueno, Ricard ya sabe que el miércoles nada. Sí, por desgracia... Bueno, los Legions... Bueno, sí, sí, sí. Bueno, por desgracia los Legions ya estaban allí. Los Trailer y tuvieron la suerte de cuando estaban embarcando no coger el avión. Pero bueno, por desgracia... Toro estaba allí también. Es... Es las desgracias... Bueno, no sé, a ver. Es que ha caído la del pulpo, ¿no? Sí, no, no, no. El miércoles, claro, nosotros nos pilló que íbamos... Nosotros hacíamos la noche anterior noche en Vigo y luego íbamos para allá. Y ya con la noticia, pues al final nos quedamos aquí y salimos el jueves. Pues el jueves, conforme íbamos, eran todo también malas noticias. Era noticia de... Está cayendo la de Dios, todas las tiendas ya que estaban montadas, porque el jueves empezaba el festival. O sea, la gente ya mojadísima y se cancelaron cuatro conciertos. El festival empezaba con cuatro bandas nacionales y qué casualidad que eran las cuatro bandas que no pudieron tocar. Sí, sí, es una putada, es una putada. A ver, sí que hablando con Gonzalo, el problema... Claro, luego se fue acrecentando por la cantidad de lluvia, ¿no? Y esto lo sabes tú mejor que yo. En Toro, claro, estábamos hablando de una plaza de toros y el tema está que aquello era... Con poca agua había suficiente para que se comendiera en un fanguche. Y bueno, lo que no se esperaban es que a los días siguientes, y mejor tú lo puedes relatar, a que ellos fuera, bueno, una piscina, ¿no? No, el caso es que el jueves ya luego la jornada transcurrió bien. Sí que es verdad que llovió un poquito. Recuerdo que estuvimos viendo a Morphys y claro, fue el boom de que la gente, todos los chubasqueros fuera, pero se podía llevar. Y luego ya a las dos de la mañana con la época empezó a caer otra buena, pero no fue el nivel del viernes. Entonces el jueves, pues la velada acabó bien. Pues el viernes, la mañana bien, y llegamos cuando estaban acabando los Jolly Joker. Todavía vimos a Omni Ungaderun y en el momento que sale el altar se veía una nube negra, pero claro, las previsiones no eran tan malas porque eran pues igual chubascos de un litro, nada que ver con lo que empezó a caer, nada que ver. Y nada, o sea, menos mal que tenían el pabellón porque fue todo el mundo boom para el pabellón. Y ya ahí se empezó a mascar la tragedia. Claro, la cosa es que en un principio paró rápido y mandaron a la gente para afuera porque no tardaron nada en desalojar. Y ahí el caso es que la organización hizo bien en informar a través, bueno, bien, a través de Rafa Basa. Que no sé si habéis visto ya que ha salido algún meme. Porque Rafa, supongo que con toda la buena fe del mundo, salió al escenario, no os preocupéis, las previsiones son buenas, Angra están preparándose para salir en el momento que los técnicos acaben de limpiar el escenario. Pues a los cinco minutos cayó ya la definitiva, que eso fue ya impresionante. O sea, en el momento que la vimos, fue ya, venga, hoy ya nada, nada. Y claro, pues la gente cabreadísima. Es que los escenarios eran... Y el recinto tampoco. Es que el recinto no se podía ni pisar. A mí... Perdón, perdón. No, 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 Ricardo. Me parece que vamos a comentar lo mismo. Di, di, di. No, bueno, vamos a parar. No sé, yo lo que quiero decir es esto, que, joder, yo veo a esta gente súper competente, súper amables, súper de esto, pero yo no sé si aquello... Claro, la mejor que puedes opinar al respecto, claro, comparando con otros festivales... ¿Cómo lo ves? Yo os quería comentar. Yo, si tengo que hacer de hablar con eso en algún momento, también lo diré. La organización pecó un poco de novatos, que es lo más normal del mundo, ¿no? Porque el salto al macro festival, por así decirlo, pues es un salto importante. Pero las pulseras no se revisaron ningún día. Es decir, la gente, es que no tenía pulsera, podía pasar. Y las pulseras se nos pusieron que me cabía otra muñeca, que yo me la podía quitar. O sea, como hiciera así, la pulsera se me caía. Las zonas de prensa no estaban vigiladas. A nosotros, por ejemplo, no nos dieron fotógrafo y yo no me llevé la cámara, obviamente, porque si no me dan foto. Pero es que allí estaba pasando al foso al que le daba la gana, porque tampoco lo estaba mirando nadie. Cosa que me parece súper injusta. Pero en otro aspecto, en otros aspectos, muy bien. Y lo de la lluvia, obviamente, no se podía, yo creo que ellos no podían imaginarse ese nivel. Es que cualquiera no se lo podría haber imaginado. Nosotros estuvimos el año del resu de Slayer y nada que ver, nada que ver con lo que se montó. Zamora estaba colapsada. Si es que se inundaron los centros de salud, se inundó el hospital, es que... Ahora estaba... Bueno, por lo que nos dice, es imposible capear con la lluvia o solventarlo de alguna manera, al menos para la jornada en que cayó la tromba. Lo digo porque a veces... Bueno, todos sabemos de festivales en Europa, en sitios muy lluviosos, que funcionan incluso lloviendo. Pero claro, si llueve en demasía, pues la cosa... Pero bueno... A ver, yo imagino que prever esa lluvia ya implica un desembolso de dinero igual el doble de lo que un presupuesto de festival tiene. Seguramente, seguramente. Pero bueno... Estoy un poco contigo en el sentido de que quizá sí que se pagó la anotada. Pero bueno... Lo que comentabas de las zonas de prensa, yo no he estado nunca en el Z. Pero bueno, en los festivales estatales acostumbra pasar que el tema de la prensa, aparte del periodista de turno que cada festival pueda tener de referencia, que tiene absoluto acceso a todo. Y es el medio, aunque no sea identificado como tal, oficial, oficiosamente, por decirlo así. Los demás... Nunca ha habido zona de prensa, ninguna zona habilitada para hacer nada. Quizá un poco se lo ha ganado la misma prensa, porque ha habido durante muchos años pues todo el mundo que intentaba ser prensa de cualquier manera, y eso quizá ha penalizado. Porque sí que recuerdo en los primeros tiempos los que estuvimos, igual tú lo recordarás también, o Ricard, el tema del Rock Machina, que fue seguramente uno de los primeros que se hizo aquí, pues que sí que se intentó una zona de prensa, que había ruedas de prensa y se intentaba hacer cosas. Pero después un poco el tema de género por eso mismo que comentaba. Pero sí que es cierto que en los últimos años, ya desde bastantes años, facilidad o sitio alguno para dejar alguna... Nada, para nada, más allá de una mesa y una silla en un rincón, vete a saber dónde, no ha habido ningún sitio. Supongo que es el mismo caso este año en el Z. Sí, yo no estoy pidiendo lujos ni nada, pero... No, 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 en ningún caso. Y de hecho lo comentaba con Jordi, que nos ha fallado hoy, el otro día me decía, no, es que realmente no deben de aportar más, porque es que si no ya te están comprando, que te den un sitio para sentarte para trabajar y agua como mucho. Tampoco es plan de que tú vayas ahí a estar los tres días a cuerpo de rey. Mira, sobre eso no sé si lo habréis leído. Apareció hace poco, creo que era un artículo, creo, en el periódico de Cataluña, que reflexionaba... Que me perdonen, pero no recuerdo el nombre del periodista y ahora lo intentaba buscar en un segundo y no lo encuentro. Pero aparecía un artículo en el periódico de Cataluña, haciendo referencia al concierto, creo, pero relacionándolos todos y lo que se está pasando, de... Creo que era Beyoncé, que recientemente ha tocado en el estadio olímpico de Montjuic. Y un poco iba a comentar... Comentaba de que, bueno, no nos dejan hacer fotos, no nos dejan tener el ordenador en la zona de prensa habilitada para tal. En este caso en el estadio olímpico hay una zona reservada para que puedas sentarte y la gente puede escribir sus clases express y demás. La gente parece ser que en el Beyoncé estaba apuntando cosas en el móvil. Es decir, bueno, ¿hasta dónde llegará esto de que no se pueden sacar fotos? Tienen que ser las fotos que quiera la organización. No puedes apuntar nada porque se tiene que decir lo que quiere la organización. En fin, año de primavera Sony es este... Bueno, ya no es nuevo, pero a los periodistas se les hace pagar por hacer su trabajo. Bueno, al final, ¿todo esto dónde llegará? No sé. Claro, como ahora con las redes parece ser que los medios ya no son necesarios para nada, pero todo el mundo publicita lo que quiere a través de las redes. Bueno, no sé dónde llegará todo esto. Está muy generalizada la idea de... Bueno, es que tú vas gratis al festival o tú vas gratis a ese concierto. Sí, y eso se agradece. Pero las horas que hay detrás de escritura... ¡Ojo! Y los compañeros fotógrafos que están hasta por la noche o a la mañana siguiente levantándose pronto para tener esas fotos preparadas, eso no está pagado. No, no, son horas, es cierto. Es cierto. Son horas para hacer la previa, para hacer así... Es que incluso... Bueno, es que yo creo que la organización para esto ya es de muchos años. Es muy fácil ver quién hace y quién no hace, porque te la colarán una vez por uno que se quiera hacer pasar de prensa y tal. Pero si hay un servicio de prensa o una persona que lo controle un poquito, que entiendo que un festival que se precie y que quiera llegar a cierto nivel a una persona que sea el responsable de relacionarse con los medios o atender a las peticiones o demás, un año sí que te vendrá uno que no hará nada, igual le concedes un pase y has visto que no ha publicado nada. No ha publicado nada, vale, pues este, que me vuelva a pedir el año que viene que se le va a decir que no. Pero si ha habido una cobertura, ha habido una crónica, ha habido unas cosas, no sé. Bueno, después entramos en que ya, pues si las crónicas son malas porque se ha hecho fatal la organización y demás, pues claro, si entramos en el tema de que después va a haber negativa, sencillamente porque no han dicho lo que me gusta, ahí es otro tema. Ahí es otro tema. Entonces, de los grupos que al final pudieron actuar, por lo menos viste a Halloween. Sí, eso, iba a terminar, que al menos la historia acabó bien el sábado. Yo no me quiero imaginar el curro que se tuvieron que pegar el viernes, porque como estaba el viernes, a cómo estuvo el sábado, ahí echaron horas, ¿eh? Para que el recinto estuviera habitable. Y ya el sábado, sin problemas, todo para adelante. Recuerdo que estuvimos viendo a Death and Legacy, que tienen a Infernia de cantante, y salió también con ella el cantante de Killus y la cantante de Anchor, invitados. Súper bien, los 3-6, los 3-6 también, vamos, un conciertazo, Dark Tranquility, una hora, pero una hora de potencia. Y, sin embargo, mi Halloween, que es uno de mis grupos favoritos, pues mira, yo me quedé con la espinita porque no me gustó tanto el concierto. Fue el concierto que más se masificó, pero es que toda la gente del festival estaba en ese concierto. Y, o sea, fue agobiante, la verdad. Y el sonido, para mi gusto, hubo momentos muy buenos, pero hubo otros momentos que se nota que llevan arreglos en la voz. Hombre, no puede ser, no puede ser. Pero es que, a mí no me importa lo de los arreglos, pero es que el contraste era, joder, el contraste fue bueno, pero bueno. Y nada, disfrute más Dark Tranquility o Evergrade que Halloween. Y nada, el concierto de Dry River, apoteósico. No, los Dry River están en un momento terrible, de bien. Sí, la verdad que, y bueno, Dunedain terminara con problemas de sonido que les hicieron recortar un poco la actuación, pero los que se quedaron, yo creo que, yo no me quedé hasta el final, porque la verdad que lo de Halloween fue matador. Porque encima fue el solo de guitarra de Hansen y luego con Kiss, que los acústicos se hacen un poco largos. Y ya estábamos destrozados y eran como las cuatro de la mañana, pero muy bien. Pero eso, a mí se me quedó la espinita de Halloween, ¿eh? No me puedo imaginar, Didi y Ricardo. No, pero esto es como, bueno, va a ser una comparación un poco gilipollas, pero con que era el fin de semana también. Esperas una final de la Champions, que es el partido que más ve la gente, y luego ves que el que mejor podría jugar no jugó, sino que jugó mejor el otro. Entonces, esperas tanto, con tanta ansia, que al final a veces, claro, eso es, pones tantas ganas en ese concierto que luego hay un punto que defrauda. Pero no es porque les ves más los errores porque estás esperando mucho de ellos. No me puedo imaginar meterme en la piel de la organización en este caso y ver cómo cae el chaparrón, cómo se te va la mierda toda una jornada, y después intentar solucionarlo, ya sea con, no sé, no sé si echaron paja o qué hicieron, pero... Sí, echaron paja. Pero, bueno, esa solución de la paja ya la había visto por Europa y la retiraron por, creo que porque les dijo, bueno, la protección civil de por ahí, en este caso un backend, de que nada de eso, que riesgo de fuego y historias de estas. Bueno, es que en este caso estaba muy mojado, pero sí, sí. Bueno, Z-Life... Imagino que se han ofrecido a devolver, no sé si es lógico, ¿no? Devolver parte del importe de la entrada y también a sufragar los que tenían entrada de día. A mayores de que el que tenía entrada de ese día podía ir gratis al día siguiente. O sea, que dentro de lo malo se portaron. No, y aparte aquí hay una cosa muy clara. Ellos, un concierto de esta magnitud, que esto es un presupuesto de la hostia, más, un poco más allá. Claro, aquí tienes un seguro, porque es que, claro, las bandas que no tocaron, pero viajaron y tal, pues... A ver, no hay que... Pero para eso están los seguros, ¿no? Porque por lo menos indemnizarlos con los viajes o... Aparte de garantizar otras cosas, pero evidentemente que no... Esa es una pregunta que yo tengo. Si la banda llega a ir, pero no toca, ¿se les paga el caché íntegro? Depende de lo que tengas firmado. A ver, vamos a ver. Si es un grupo de primera fila, hay tantas cláusulas que no es que no te paguen. Te pagan hasta lo que no está escrito, a no ser que sea una causa muy grande. Pero en el caso de los pequeños, supongo que aquí lo que tiene que haber es más una entente de buen rollo y tal. Pero en principio todo el mundo vamos con contrato o van con contrato. Entonces, claro, ellos han de tener un seguro del concierto, donde hay tantas posibilidades que se pueden dar, que, bueno, de ahí se sufragan estos gastos cabrados. Lo que pasa es que eso es una putada, porque, quieras o no, es un esfuerzo donde has estado un año currando y, bueno, ahí se ha ido... Vale, habrá una parte que lo va a sufragar el seguro, pero hay una parte que no la van a poder cubrir, porque, por desgracia, pues, bueno, no se ha servido la misma cerveza, no se ha servido, no ha ido la misma gente, se han tenido que suspender... Es una mierda. En fin... Para el que organiza, un palo así es muy grave. O sea, cada uno lo mira desde su prisma, es evidente. Pero para el organizador esto es una puñalada, ¿eh? Es una puñalada muy grande, ¿eh? Bueno, veremos cómo sale el Z2. Es que se repita el año que viene y que... Sí, sí, yo voy de cabeza, ¿eh? Vamos, yo ya lo dije cuando terminó el sábado. El Festi, si no fuera por el tiempo, la localización es buena, aparcamientos hay de sobra, la ciudad... Es que la ciudad enamora y no se sobresatura. El problema va a ser si se sobresatura, claro, porque es que la época es buena también. Porque no está todo el mundo de vacaciones, como en agosto. La gente joven está de exámenes, que eso también se notó mucho. La media de edad era un poco más... Alta. Sí, pero claro, también te digo, es que se disfrutaban, menos el de Halloween, se disfrutaban todos los conciertos súper a gusto, con tu espacio. Si querías estar cerca estabas, si no, o sea, por lo demás... Porque el número total de personas que asistieron o de venta de entrada, ¿se sabe? Me dijeron unos ocho mil. Ocho mil. Claro, no estamos hablando de un festival de muchísima gente, es muy cómodo, ocho mil. Es muy cómodo. Bueno, veremos. Si sube y demás, pues la cosa se... Veremos, veremos cómo evolucionan futuras ediciones y cómo va, cómo salen de esta edición. Pero bueno, siempre es bueno que haya citas. Y Ricardo... Que deseamos lo mejor. Sí, sí, sí. Que deseamos lo mejor. Por supuesto, pero bueno, eso también es interesante lo que comentabas, Yolanda, es el tema de la acumulación de festivales, y no en España, sino en Europa, en junio. En junio se dan muchísimos. Sí, sí. Y quizá en Europa, bueno, vaya, sea un poco más territorio vacacional. Lo digo porque en agosto ya sabemos todos que en Europa están trabajando ya normalmente en muchos sitios. Y ahí igual les va mejor que en junio sean festivales, pero aquí, lo que dices, gente joven de exámenes, los más mayortitos igual no tienen todavía fiesta del trabajo, no sé. Pero es que en este mes se aglutinan todo. Quien sea ecléctico un poquito, primavera, el Z, además de bolos grandes que también acostumo a ver en junio, de rollo estadios este año, pues bueno, ya sabemos todo lo que hay, que si Rammstein, que si los Gans, que ahora hablaremos, demás. El Imperium, que también es a finales, pero está ahí tocando todavía junio. El Imperium, correcto. Y si quieres viajar un poquito, pues yo qué sé, el Rock Hard, el Grass Pop, Hellfest, Sweden, todos en junio. No sé, en fin. Este finde también hay uno bueno en Valladolid, que es el Baceo Rock, que yo creo que le han visto ya las orejas al gato y han movido el recinto, se van a... No sé si he leído en una plaza de toros o algo cubierto, con Del Alma, Saratoga... El cartel es bueno, así que si alguien le pilla cerca... Bueno, proliferan los grandes y los pequeños de festivales. Ya que citábamos a los Gans, cuéntanos un poquito esas tres horas y media de Gans and Roses en Vigo. Pues, bueno, qué queréis que os diga, que yo no les vuelvo a ir ni gratis, ya lo siento, pero... No, no, mira, sinceramente, ¿quién hace ahora, a día de hoy, un concierto de tres horas y media? Es que ni los Metallica. Me parece innecesario. Salvando que Metallica tiene el repertorio para hacerlo, Gans no tiene el repertorio para hacerlo. A eso voy, porque encima tiraron de muchísimas versiones. Que, sinceramente, no lo entiendo. Estoy muy en contra de eso. Pero, bueno, es un cúmulo de que Axel empezó bien, pero creo que el Welcome to the Jungle cayó en la octava canción. Pues después de eso, la voz hizo así. El técnico, en vez de bajar los agudos, los subió más. Eso pegaba unos petardazos. Porque, eso sí, no hace playback, porque suena tan mal que, por lo menos, en eso lo asume. Pero, durillo, ¿eh? O sea, los solos de Slash, Slash toca muy bien. Interminables. No sé, se nota que no se llevan bien tampoco entre ellos, porque no hubo ni una interacción entre ellos. Hubo una, casi al final, que se notó súper forzada. Que tampoco quiero... Ya lo leeréis en la crónica, pero... Durillo, ¿eh? Tres horas y media... Se hicieron muy duras. Sí, no, pero es normal. Es que yo la última vez que los vi en el... En Montjuic, me parece que fue. Sí, la última vez en Barcelona fue en el Estadio Olímpico, sí. De todos estos grupos que tiran de tres horas como... Ahora no me sale el nombre. Hay grupos que tiran de tres horas, tres horas de cuarto, tío. Es que ya es una pesadilla, una pesadilla. No, es que me lo paso muy bien con Bruce Springsteen tres horas. Pues ve, hijo mío, ve. Es que no sé qué, tres horas y media. El Slash vendiendo toda la ferretería que lleva. Pues vale, pues toca, hijo mío. Y luego los aquellos... Ahora no me sale el nombre. No, pero hay algunas bandas que te meten tres horas y media para realmente la única o una buena hora es la última. O los tres cuartos de hora o media hora al final. Todo lo más es una turra del 15. Sí, no. Para mí, en este caso, fue lo primero lo mejor. O al menos lo que mejor sonó. No sé si es que él tenía la voz un poco mejor, pero... No sé a qué obedece este minutaje. Porque siendo conscientes de que es largo, siendo conscientes de que el repertorio es el que es, de que pueden tirar de tres discos... Bueno, pero el Balaidos, 28.000 personas se vendieron. Es que multiplica el dinero, que es eso, ¿eh? Bueno, por eso siguen seis años después con la gira de reunión, ¿no? ¿Cuánta gente, Didi, Ricardo? Esto quiere decir la pasta que habrán cobrado. Claro. Porque no... Esto... Es una de muchas maneras. Una de ellas es, vale, ¿tú cuánta gente te cabe? Ya te piden una pasta de la hostia. Y el otro te dice, vale, yo te garantizo 20. Vale, pero a partir de 20, si llegas a 24, me lo parto contigo. Es decir que el negocio es para la banda, ¿eh? No son tontos. Sí, no, no. O sea, y van a seguir tirando, vamos, mientras les funcione esto. Bueno, y que Vigo... A ver, yo lo entiendo. Es que Aglutina es una banda bastante transversal, Guns N' Roses. Y es normal. Oye, voy a Vigo, coño, y vivo en Orense, o vivo en Portugal, y coño, es que los tengo a dos horas o a tres horas. Es un regalo, ¿no? Porque estamos hablando de una primera división. Claro. No, no, es que la... Es que lo comentaba por las redes con alguien conocido de todos nosotros de no hace mucho por aquí la tertulia. que comentaba cuánta gente hay aquí por el tema de yo estuve ahí, no por nada más. Y eso es lo que creo son los conciertos de Guns N' Roses ahora mismo. Yo he visto a Guns N' Roses. Ya está. ¿Te gustaran, no te gustaran, te gusten, no te gusten? Como en todas estas citas. Bueno, pues, esa novatada pagué yo porque yo no las había visto nunca. y la verdad que es un tópico que ahora mismo, sinceramente, digo, qué cagada. Pero bueno, hay que pasarla. Pero Yolanda, ¿a ti te gustarán más o menos? No les has visto y les quieres ver. Pero gente que no les ha seguido nunca y porque se han convertido en un gran nombre de estadio, van. A ver, no es criticable. La gente puede ir donde quiera, pero es el público de este tipo de conciertos. La última vez que en Metallica tocaron el estadio olímpico, yo tenía una chica detrás que cuando tocaba Nothing Else Mother o alguna de las más conocidas, decía, hasta la conozco. Literal. Tal cual. Bueno. Sí, sí, hombre. Metallica es el grupo más transversal que hay en este momento. Metallica con 16 temas que para hacer un... son 16 hits. Sí, pero a la mitad de gente que va normalmente a los estadios a ver si conoce Whiplash cuando la tocan. Bueno, con los años que llevan y la exposición que llevan, quizás sí, porque es que han sonado todas y las han publicado todas mil veces en diferentes directos en YouTube y en todas partes. Y es espectacular lo que hacen ahora en la gira de al cabo de una semana que han tocado no sé dónde, te suben un vídeo de un tema con toda la realización profesional sonando de coña en 4K. La hostia, ¿eh? Supongo que... Es primera división. Es primera división Champions, pero bueno. En fin, más cositas que hay por ahí. No sé, si nos dejamos algo de Guns N' Roses, ¿Yolanda o...? Sí, no, no, yo creo que no. Más o menos, ya la leeréis, pero... O sea, si es que es eso, pues tirar de clásicos y que tiraron algún tema de algún tema que llevaban sin tocar en directo mucho, pero es que el sonido... Estás en un estadio, lo que se puede aprovechar que bien suena y fue una cagada. O sea, aún así, los técnicos siquiera les tengo que dar una cosa buena y es que el setis lo cambian en cada... en cada concierto, al menos el orden. Y engranar eso bien para que quede bien en cada concierto tiene que ser mérito, ¿eh? Porque de Madrid a Vigo lo cambiaron. Bueno. Llevan 6 años ensayándolo y teniendo la práctica. Y lo que le tendrán que pagar a Slash para que se aguanten, Porque es que el mal rollo yo estaba en la... en la 200 fila sentada y se veía. Bueno. Así que... Bueno, lo voy a decir a él solo y irán 3 o 4 mil. Bueno, esto es como todo, ¿no? Lo que me interesa es Guns N' Roses, no Slash ni Axl por separado. Bueno, veremos si se deciden algún día sacar disco nuevo a ver qué puede dar de si esto si es que se decide o no, sencillamente, pues reunión, reunión y reunión. Pero hay citas pequeñitas que yo creo que merecen también casi más atención que según qué cosa grande. Una de ellas, Ricard Can Mercadé que ya está en Granado y ahí preparadito. Pues sí, hubo la presentación hace pocos días del festival allí en el Pati del Castell de Can Mercadé de... Perdón, de Pati del Castell de Cornellà de Llobregat. Por desgracia, ahora hemos tenido una desgracia por un crimen machista en Cornellà y se han declarado dos o tres días, dos o tres días de duelo. Pero bueno, el festival está ahí. El festival se presenta para el 22 de julio con las ganas de siempre, con un cartel que ha mirado de ser transversal y que creemos que aportará una vez más ese espacio que no tiene. Y quiero destacar desde aquí la colaboración inestimable porque esto tendría que hacer muchos ayuntamientos. El ayuntamiento de Cornellà y como decía Lidia, no soy muy amante de los políticos, pero como decía Lidia, la consejera de cultura de Cornellà, Cornellà quiere ser cultura y es verdad, apuestan por todos los estilos y que se haga el Camp Mercade pues está muy bien. Es un regalo para la ciudad y con un nivel bastante alto y creo que el 22 de julio es una buena fecha para ir a Camp Mercade. Yo estoy flipado. He visto que... Perdón. No, 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 di. He visto que vienen magots. ¿Son americanos? No, son de Barcelona. ¿Ah, sí? Ah, joder. Ah, no lo saben. Es la banda tributo a Slipknot. Pero yo te reconozco y tengo que reconocer que lo hacen de coña, lo hacen de puta madre. O sea, la verdad es que he flipado con ellos. A ver, el año pasado no hubo banda tributo pero este año se ha querido repescar el tema este porque se ha considerado que era oportuno hacerlo. Y la verdad es que yo creo que es un buen tributo además hace que sea transversal el cartel, ¿no? Se ha apostado también por Stop Stop que están viviendo en Inglaterra y creo que es muy difícil ser profeta en tu tierra y creo que se lo merecen. Además, es un grupo que alegra mucho la fiesta Stop Stop y luego pues ahí van las bandas de casa que es un tremendo trabajo de la factoría musical pues como los Rebel One los Contraband y luego pues bueno están We Exist Against Myself que es una banda de Madrid y bueno Castilla-La Mancha Madrid y Angélica yo creo que es un buen cartel bueno cabeza de cartel está legión yo creo que es un buen cartel Sí, sí está muy bien Stop Stop están tocando más por aquí les he visto alguna fecha más en Menorca y estuvieron otro día bueno en su tierra y consiguieron pues llenar la sala esa es la verdad y bueno lo que más les falta es ese punto porque ya vemos que ser profeta en tu tierra es muy difícil A mí no deja de sorprenderme este nivel que están mostrando los festivales gratuitos este año con Can Mercadet si queréis ahorrar la cabeza Ripollet joder Ripollet es impresionante lo de Ripollet es impresionante lo que lo que realmente consiguen esta gente evidentemente el presupuesto de Ripollet es otro y no el de Can Mercadet es es superior por cuatro por decir diría yo pero tiene un mérito brutal lo que hacen en Ripollet y también una vez más el ayuntamiento que apuesta realmente por 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 mostrar todas las todas las todo el abanico del mundo del rock del metal de todo no no y hay citas para aquel que no quiera grandes eventos ni grandes dispendios monetarios hay citas porque Can Mercadet Ripollet que me viene más a la cabeza por ejemplo los amantes de lo extremo creo que este mes también está el move your fucking brain creo que se llama por ahí por Barcelona también que más que más bueno hace poquito nuestros amigos de de Siroel que hablamos hace poquito con Go aquí en la tertulia pues también a tenor de una iniciativa que parece que a través del ayuntamiento y demás pues montaron un pequeño pollo bueno para los que mira para los que lo veáis este antes del día 17 ahí en Surzona Mont de Sirol New de Corpse y Metalfetamina también otra cita gratuita que quiero decir que hay cosas que hay cosas para disfrutar de la música en directo quiero decir que la gente si quiere que no no hace falta que se quede en casa lo que decía Albert el nivel de los festivales aparte de que se han multiplicado por 10 o por 12 o por 14 a nivel nacional han subido de categoría todos con unos buenos escenarios con un buen material ahora por ejemplo este fin de semana está el KBFS lo hacen en Santurzi no porque van allá en los Legends pero es que son dos días a fuego con un festival gratuito con un montón de bandas que están los Lepoca están Legion están los sevillanos estos Dota Puzzle dices coño es que quiere decir que la gente se lo cree y tira para adelante bueno no sé si hay alguna cosa que se haya llamado la atención en los últimos días de la actualidad que queráis comentar porque yo creo que hay una que no nos perdonarán que no que no la saquemos a colación y es este este artículo que he aparecido sobre la posible continuidad de una cabecera legendaria la revista estamos hablando de Metal Hammer pues poniendo en duda su continuidad y y dejando algunos datos que bueno creo que como como Ricard como no sé si antiguo nuevo viejo colaborador reciente pasado bueno si que ha estado ahí bueno no sé me han empezado a bombardear mensajes los compañeros los colaboradores de Metal Hammer de que había una publicación de una revista de un personaje que estuvo escribiendo en esta revista y que además se apropió de cosas que no debía apropiarse pero bueno no sé y ha publicado algo pero os digo sinceramente que no he leído este este reportaje ni esta historia que ha publicado porque es que no me interesa esa web entonces no lo sé pero bueno lo que haya publicado y y bueno hoy se ha publicado un más que nada lo ha hecho la editorial la editorial ha hecho una publicación que desmiente todo lo que pone ese señor ahí y ya está no hay más que discutir ni tengo ganas de entrar al trapo porque es ponerme a su nivel y ponerme a su nivel ya me pulso en su día y bueno vale la pena hablar de de gente así bueno a mí si me permitís como las cosas por su nombre de Metal Circus y Sergio Ramos han publicado ese artículo y ha aparecido pues ese poniendo en duda la continuidad de Metal Hammer y ha aparecido ese comunicado oficial de la editorial de Conecore pues como que aparecerá un nuevo número en breve veremos en qué desemboca todo esto pero bueno hay un pozo de cosas que atañen más al ámbito privado y del funcionamiento de todo esto que quizá ahí no debemos ni bueno ha aparecido se puede comentar que hay esto pero bueno a partir de ahí no bueno lo que hemos dicho a ver no sé ahora han publicado en Metal Hammer yo también lo he compartido en mi Instagram y lo voy a compartir ahora en mi Facebook la nota oficial de Conecore que es la es la editorial de Metal Hammer y ahí te lo dice bien claro la revista sigue y la web y la web ahora también o sea por si había alguna duda no es de un colaborador es de Metal Hammer si él tiene más información debe ser más inteligente a mí lo que sí me y lo digo sin saberlo porque no sé cuánto tiempo hace que no sale un número pero cuánto tiempo hace que no sale un número de Power ¿qué revista es esa? lo sabes igual que yo no, no, no es que de verdad yo en el kiosco estoy en marzo en estos días no lo encuentro en ningún lado tampoco encontraba Metal Hammer pero aquí han dado una explicación a ver yo ahora estoy mirando la web porque esa no se venden en los kioscos esa solo se despacha bajo pedido ah bueno pero te la puedes imprimir en casa yo también me lo puedo imprimir sí, sí, claro aquí hay un comunicado oficial de Conecore que es revistas SL comunicado oficial de Conecore revistas SL la web oficial de Metal Hammer dos puntos web es metalhammer.es que era mía la revista más leída de Europa tras un cambio de dirección volverá con el número 413 en agosto estate atentos perdona las molestias no pone nada más pero lo que está claro es que sí que esto lo sabe mucha gente y por lo que me han dicho que en ese artículo ponía que era de un colaborador pero ahí en Conecorevistas pone que es la web oficial de Metal Hammer o sea habrá pasado algo que él no sabe no, no a ver la crisis de las publicaciones en papel afecta a todo el mundo hombre no nos engañemos claro por eso digo si hace tiempo que nos sale un número de Metal Hammer ¿cuánto tiempo hace que nos sale un número de Power? no, no y no nos engañemos o sea a ver el mundo de la revista en papel y lo digo yo yo soy muy amante de la revista en papel soy suscriptor de Panenka de dos o tres revistas inglesas y me gusta porque es algo tangible el Panenka para no hablar de las revistas me hablan de fútbol sin hablar de fútbol me hablan de historias entonces las revistas están para que sean el complemento de la web y aquí estamos viendo que la revista va a tener un complemento que va a ser la web de Metal Hammer punto es no es la de un colaborador sino que pasa a ser la de Metal Hammer España la de la revista y luego la revista va a tener un contenido diferente porque veo que habrá un cambio de dirección y que volverá en agosto entonces ¿cómo volver a esta revista? esperemos que vuelva atrayendo a ese público que realmente lee bueno pues veremos pero yo te digo a veces espera que los kioscos de la Rambla son cuatro y venden chuches no nos engañemos pero que sí que hay un público que le gusta leer como le gusta leer libros y le gusta leer las revistas y es algo tangible esa es una realidad que estamos en un declive oye los periódicos antes llevaban 80 páginas ahora no llevan ni tablón de anuncios ¿por qué? porque no es necesario y los periódicos de fútbol si antes llevaban 60 páginas llevan 20 y con 5 periodistas se apañan esa es la realidad pero bueno es que ahí que Sergi quiere jugar a dos bandas con la publicación en papel con la web con y no sé bueno obedece quizá todo esto a disputas que se nos van se nos van yo ahí solo quiero añadir una cosa y es que no entiendo qué necesidad hay de joder tanto a compañeros porque al final somos compañeros y lo he visto por ejemplo en el Z porque he conocido a gente de muchísimos medios a Rubén de Metal Hammer que no sé si le conoces Ricard pero encantador Álvaro también estaba por allí compañeros de Esquirlas del Metal a Toni de Radio Cornella Keep the Flame muchísimos Yolanda todos perdona que te corte y hay un súper buen rollo no entiendo por qué hay que hacer eso pero de esos que comentas bueno quizá el último no pero de todos esos que comentas cuántos según lo que piensan Sergi Rafa etcétera son profesionales ninguno pues que para mí ellos tampoco no pero perdona perdona ellos se consideran y no digo que no sean son profesionales viviendo de esto y gente como toda esta gente que has mencionado o tantas otras webs y publicaciones que hacen buena faena pero no viven de esto perjudican a su negocio y su negocio lo digo en lo mejor de los sentidos vale pues haberte metido en un oficio en el que no se necesita en el que se necesitara una carrera y tú pudieses denunciar a alguien porque está ejerciendo su oficio sin titulación vale pero pero es lo que te digo si Science of Noise publica una entrevista con un grupo puntero y tal que no consigue por ejemplo de Metal Circus hostia si la hubiera secado Metal Circus porque no hubiera Science of Noise los lectores las visitas la publicidad toda iría para Metal Circus en este caso no va para Metal Circus porque va para otro medio sea Science o sea quien sea y luego y esto es viejo porque el control de según qué hace que las entrevistas te las den un día antes claro y bueno es por querer controlarlo todo y a ver el sol sale para todos y todos tenemos un agujero del culo y y ya está y yo ya lo he dicho mil veces esto ya me he cansado ya me yo no quiero a ver lo de hoy es una tormenta en un vaso de agua pero yo creo que es una huida hacia adelante porque en el fondo no lleva nada yo creo que me llevo bien con todo el mundo entonces no sé yo no lo entiendo y y lo fácil sería que todos nos lleváramos bien yo me llevo pienso que me llevo bien con todo el mundo pienso hombre habrá alguno ese día no me saludaste ese día no me publicaste ese día yo también lo hago por amor al arte tío o sea y los hay que no por eso por eso que esa diferencia a veces es lo que es lo que por suerte los hay que no y son pocos cuidado y hay gente que está ahí al pie del cañón Rafa Bassa a Rafa Bassa lo puedes criticar mucho pero tú has siempre al pie del cañón todos los pollos y Rafa se come tres días de festival que eso no lo hace y tres días y trescientas birras también lo digo sí bueno pero oye está exactamente que hace años que muchos ya no van que dicen que lo son y no lo son como decía el del Barça eso es verdad pero es que yo también voy y me tomo trescientas birras ¿sabes? joder no me digas trescientas bueno que ha de haber más más buen rollo yo creo que hay que acertar más y yo creo que a la gente lo que le mola es es interactuar estar en los conciertos ver ser amigos yo he visto un montón de fotos del Tony López de este este el Rafa todos de todas las revistas de todas es que en el fondo todos hemos escrito para todos y todos para los otros y unos para aquí y otros para allá y eso es lo bonito sí pero hay ese factor Ricardo ese factor bueno pues ese factor pues habrá que dejarlo a un lado porque es que y que haga su guerra que ya la ha hecho siempre él siempre ha hecho su guerra pero bueno yo no puedo entrar más en debate ni esto ni quiero saber nada más de todo esto no no yo sencillamente he querido saber pero no estoy diciendo nada tampoco estoy diciendo que tenemos que tener más unidad no no si en eso creo que estamos todos de acuerdo lo que pasa que a veces a mí me da que pensar que según desde qué lado no se quiere esa unidad porque yo como no voy a tener unidad con pues con con Tony de Radio Cornella o con la gente de más metal o con si todos estamos en lo mismo si todos todos vamos a los conciertos todos nos encontramos al final todo este más o menos te conoces pero claro ves según qué historias que bueno solo pueden obedecer a que cada uno bueno a que los que viven de esto quieren defender de lo que viven y también es lógico pero bueno pero no sé hasta qué punto en fin nada si os parece lo dejamos ahí sí y nada pues la nos vemos a encontrar la próxima semana la próxima semana con veremos invitados si no si nos si aceptan si no aceptan porque yo yo es que ya me estoy divirtiendo mucho dentro de dos semanas hablamos de Ramstein y de Monty creo que también les tengo ganas después de lo de Guns N' Roses voy acojonada pero bueno Ramstein y la polémica de Ramstein bueno han hecho el comunicado este pidiendo que por favor ha salido en televisión española y todo bueno de hecho incluso ayer escuché por la radio que en Alemania ha salido una encuesta que no sé quién coño la dice que en Alemania un tercio de la población entendía que estuviera bien que le pegaran a las mujeres no estoy diciendo algo que no sea verdad lo escuché ayer en la radio de que se hizo una encuesta en Alemania y que un tercio un tercio un quince igual estoy dando una noticia que no es exacta pero salió ayer en RACU se puede demostrar o sea que no pero algo de eso hay entonces claro sin que sirva de precedente Yolanda alguien que bueno un amigo que ha visto a Molde en Sweden este fin de no me digas eso no me digas eso hostia bueno este fin de sabéis que se celebró de Sweden Rock y había Monty Crew no he podido la acreditación todavía el Jaume Valls el Joaquín Valls estaba Joaquín Valls siempre está bueno es lo que iba a decir él siempre está pero bueno Joaquín Valls siempre está allí en Sweden sí en Sweden sí bueno lo dejamos aquí si os parece sí muy bien chicos hasta la próxima un placer hasta la semana que viene adiós Chau